Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Red Bull tiene muchos problemas esta temporada 2019 con su monoplaza, pero no solamente con él, sino también con uno de sus pilotos que lo conducen. Vamos a hablar en este vídeo de Pierre Gasly porque esta temporada está siendo un completo desastre, no está dando la talla como debería un piloto de Red Bull. Y ya sabemos que la escudería de la bebida energética no es precisamente la que más paciencia tenga de la parrilla, lo hemos visto en muchas ocasiones con Toro Rosso, que nada que un piloto no da la talla medianamente, pues cogen, lo bajan al año siguiente, incluso en una misma temporada. Han hecho cambios de pilotos en varias temporadas a mitad, no pasa absolutamente nada, ellos no tienen problema. E incluso en Red Bull ese episodio tan famoso cuando bajaron a Daniel Kvyat para subir a Max Verstappen. O sea, en ese sentido no tienen ni mayor problema en bajar a un piloto cuando creen que es necesario, cuando creen que no está dando el nivel que debería. Y este principio de temporada, pues Pierre Gasly no lo está dando, no lo está dando ni mucho menos, solo hay que ver la tabla de la clasificación, la clasificación del mundial de pilotos. Es que es la diferencia más grande entre dos pilotos. Verstappen ahora mismo tiene 100 puntos, sin embargo Pierre Gasly tiene 37, hay 63 puntos de diferencia. Es que no hay color, es que en todas las carreras ha quedado a una infinidad de distancia de Max Verstappen. No es que digas, bueno, en este gran premio ha quedado cerca, incluso podría haber quedado por delante, pero ha tenido mala suerte, tal, no sé qué. No, es que en ninguna sesión, prácticamente en ninguna carrera ha tenido opción de plantarle cara a Max Verstappen, incluso en el gran premio de Francia estuvo a punto de ser doblado por su compañero de equipo. Y esto ya sí que tiene tela, porque tienen coches exactamente iguales. Por ello, ha surgido este, bueno, muchos rumores de que, bueno, que si van a fichar a Nico Hülkenberg, de que si van a subir a Alexander Albon, de que si van a subir otra vez a Daniel Kvyat en lugar de Pierre Gasly. Y esto es lo que dice Helmut Marko acerca de esto, que es lo que yo un poco también esperaba. Es todo falso. La semana pasada era Nico Hülkenberg quien le iba a quitar el asiento, ahora Kvyat. Sí, hablé con Nicolas Tots, el representante de Daniel Kvyat. Es porque suelo hablar mucho con él y con su padre, no es por nada del otro mundo. De lo que sí, se tiene que preocupar es por su velocidad en Francia, por su rendimiento. Pero el plan es acabar la temporada con Gasly. Y deja tranquilo a Pierre Gasly diciendo que, bueno, que no tienen pensado en ningún momento el subir a Kvyat, el subir a Alexander Albon, el traer a Nico Hülkenberg a mitad de temporada. Que, bueno, que va a tener de cuello hasta final de temporada, hasta Abu Dhabi. Si de aquí Abu Dhabi no consigue rendir de una forma medianamente correcta, que se vea algún brote verde, que digas, bueno, pues puede ser que le haya costado mucho el adaptarse. Pero lo tenemos ahí en forma de cara a la temporada 2020, donde Red Bull sí que esperan tener un coche para luchar por todo, por absolutamente todo. Y esto es más o menos un poco lo que pensaba yo. Es que vamos a ver, ¿para qué te vamos a meter en ese lío, en ese fregado, si ahora mismo no te estás jugando nada? Ahora mismo es que realmente Red Bull va a quedar tercero en el Mundial de Constructores si o si tenga a Gasly o tenga a Perico de dos para otros. O sea, da exactamente igual al piloto que tenga, como si tiene a Hamilton en ese asiento, porque al fin y al cabo es que no tienen ahora mismo un coche con el que pelear con Ferrari. Y ni mucho menos cuando va llegando al final de temporada y tenga que penalizar. O sea, el Mundial de Constructores van a ser terceros sí o sí. Y es el que te da el dinero donde se reparte el dinero de la FONC, con el puesto que has quedado en el Mundial de Constructores. Y en el Mundial de Pilotos no tiene nada que decir. Entonces, ¿para qué vas a bajar a Pierre Gasly? Te vas a meter en ese lío a mitad de temporada, sabiendo que ya sucedió en un pasado y la que se montó alrededor. Vas a bajar a Pierre Gasly, no le has dado mucha oportunidad. Ya bueno, ya llevamos la mitad de temporada. Sabemos que un piloto de Red Bull tiene que estar preparado para rendir desde el primer momento. Eso es así. Pero bueno, al menos dejarle algo de tiempo a ver cómo va avanzando. Así que no parece que avance mucho. Parece que todo está más o menos igual que cuando comenzó todo en los tres de pretemporada. Pero es que, en general, tampoco van a ganar nada. No van a ganar nada realmente, aparte de polémica y de meterse en un lío que tampoco les va a llevar a nada. Entonces, por ello, yo creo que no. No van a bajar a Pierre Gasly hasta final de temporada. Y aparte, los rumores de Daniel Kvyat, de Alexander Albon, tampoco los veo. Porque, ¿para qué vas a subir a un piloto que no tienes garantías tampoco de que te vaya a rendir como debería? Estamos buscando, o Red Bull quiere buscar a un piloto que no sobrepase a Max Verstappen, que también es muy complicado. Sino que esté cerca. O sea, que se pueda quedar cerca de Max. Por eso tenían una dupla perfecta en estas últimas temporadas con Ricciardo y Max Verstappen. Ricciardo era un piloto que estaba muy cerca siempre de Max, incluso a veces por delante de él en según qué tipo de carreras. Y eso es lo que necesitaba el equipo Red Bull. Aparte que se llevaban bien. Pero un Alexander Albon o un Daniel Kvyat, no sé yo si estarían a la altura de Max Verstappen. Es que Verstappen es demasiado Verstappen. No creo que hayan demostrado que puedan estar a ese nivel. Yo lo dudo. O sea, es muy complicado. Alexander Albon ahora mismo es un rookie. Kvyat, cuando estuvo con Ricciardo, su primera temporada sí que le puso las cosas muy complicadas. Pero en la segunda no tanto. Entonces, es que tampoco hay cierta seguridad. Y lo que necesita Red Bull, teniendo el año que viene un coche para luchar por el Mundial, es tener seguridad de que va a tener dos pilotos que te van a poder llevar los máximos puntos posibles a casa para intentar ganar el Mundial de Constructores y el Mundial de Pilotos. Tener dos opciones para ganar ambos. Y eso con Albon y con Kvyat estaría asegurado. Entonces, va a ser un hilo de los dos para tener que bajar luego después si es que no funciona. Ya el que suban, seguro que va a tener que ser una apuesta segura. O sea, tiene que ser una apuesta segura. La de Nico Hülkenberg sí que no la vería del todo descabellada. Pero como dice Helmut Marko, ya sería de cara a la temporada 2020 cuando quieran luchar por todo. Y ahí ya un Pierre Gasly no sirva. Pierre Gasly ahí ya no serviría. Porque si está a tanta distancia, es lo que tengas menos puntos de los debido. Y al final no puedas luchar por ese Mundial de Constructores. No vale la pena en ese sentido el tener un piloto super top. Y un piloto que no te esté dando la tallanidad. Al menos tener una alineación de pilotos equilibrada. Cosa que ahora mismo Red Bull no tiene. Bueno, Pierre Gasly tiene de aquí a final de temporada para intentar enmendar una situación que parece muy chunga. O sea, yo lo veo muy chungo. Yo creo que Gasly tiene un pie y medio fuera de la escudería. Tiene suerte de eso. De que ahora mismo Red Bull no está luchando por nada importante. Si no, tal vez sí, que lo bajarían ya mismo. Pero ahora mismo no creo que lo vayan a bajar. Pero la temporada que viene pinta a que va a tener otro compañero de equipo, Max Verstappen. ¿Quién va a ser? Pues ya lo veremos. Nico Hulkenberg lo vea una opción muy factible, muy buena y que creo que se la merecería además. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de las palabras de Helmut Marcos. ¿Lo creéis? ¿Creéis que debería bajarlo ya? ¿Creéis que Helmut Marcos miente y que lo va a bajar dentro de un par de carreras? ¿Creéis que Pierre Gasly recuperará ese nivel que desplegó en alguna ocasión con Toro Rosso? Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.